El segundo de los árboles singulares de nuestro recorrido por la Casa de Campo lo encontramos en el lago el cual preside desde hace cientos de años y al que se conoce como el plátano gordo Este espectacular ejemplar se localiza en la orilla opuesta al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo frente al edificio del Centro Entomológico Durante sus más de 200 años de vida ha sido testigo de varias remodelaciones, restauraciones y vaciados del lago Destaca por su enorme copa globosa que alcanza los 21 metros de diámetro También por su porte recto y esbelto que se eleva hasta los 20 metros de altura Otra de sus particularidades es su ramificación ya que consta de siete grandes ramas principales las cuales le confieren su singular, bello y espectacular porte Su impresionante tronco de 4 metros de diámetro presenta una corteza que se desprende en grandes escamas dejando un aspecto de manchas irregulares que recuerda a un uniforme militar o de camuflaje En sus 225 años de vida sus ramas no han recibido ninguna poda que altere su porte natural Sus hojas son grandes y palmeadas con una coloración verde vivo en el haz y más claro en el embés Pero llegado el otoño sus hojas caducas empiezan a tomar bellos tonos rojizos y amarillentos Hasta que con la ayuda de las brisas que anuncian el cercano invierno empiezan a caer dejando desnudo al árbol Para acabar tapizando con una bella alfombra de hojas el suelo otoñal de la casa de campo Gracias por vuestra atención